Mala educación. Nos jugamos nuestro futuro. La educación es un bien para la sociedad y la economía del país. Sin embargo, la inversión en educación ha disminuido en los últimos años. 2010. Comienza la política de austeridad y la reducción del gasto público. 2011. Se concretan los recortes en la educación secundaria. Aumento del horario del profesor. Un aumento de horario de los profesores significará menos profesores por instituto. Menos atención por alumno y menos profesores de guardia, apoyo y desdobles. El número de grupos por profesor aumentará. Eso aumentará el tiempo necesario para corregir. Bajará el tiempo disponible para preparación y, consecuentemente, bajará la calidad. Eliminación de la tutoría colectiva y lectiva. Esto supone el incumplimiento de la ley. Y la imposibilidad de orientar al grupo de alumnos académica y profesionalmente, así como fomentar su educación en valores. Reducción de miembros del departamento de orientación. Esto supone menor atención a los alumnos con necesidades educativas especiales y los de riesgo de exclusión social. Eliminación de la reducción de horarios de los profesores TIC. La sobrecarga horaria de estos profesores, sumada al recorte en los presupuestos de los centros, dará como resultado un deficiente mantenimiento de las nuevas tecnologías. Eliminación de la reducción de horarios de los profesores de actividades extraescolares. No habrá tiempo. Ni recursos para hacer actividades extraescolares. Ni proyectos de innovación y calidad. Reducción de optatividad. El aumento del número de alumnos necesarios para justificar una asignatura optativa reducirá la elección de dichas asignaturas. Recorte de formación. El abanico de posibilidades de formación permanente se reducirá dos asignaturas, las nuevas tecnologías y el inglés. También se han eliminado las licencias por estudio. Esto aumentará el índice de desempleados. El profesor que se estaba formando se verá forzado a volver a su instituto y el interino que cubría su puesto se echará la cola del paro. Disminución de liberados sindicales. Se perderán aún más puestos de trabajo cuando los liberados sindicales estén forzados a volver a sus institutos. Y los interinos que cubrían sus puestos volverán a engrosar la cola del paro. Reducción del sueldo del profesorado. Se han eliminado las pagas extras de los profesores. Se han reducido sus sueldos un 7%, mientras la cantidad de trabajo ha aumentado. Y como a los interinos no se les pagan los meses de julio y agosto, en septiembre sus alumnos serán evaluados por otro profesor distinto que no les conoce. La austeridad tiene un límite, sobre todo en educación que es la base de la sociedad. Estos recortes supondrán unas consecuencias muy graves y difíciles de corregir. El futuro de todos está en juego. Estos recortes supondrán unas consecuencias muy graves y difíciles de corregir. Gracias por ver el video